El que habita bajo el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dice, ah, extraño esos tiempos cuando yo estaba pequeño Donde nada importaba y todo parecía un sueño Un rato compartiendo en la casa de mi abuelo Cosas que no volverán, solo queda recordarlo yo La vida es así, solo queda aprender a vivir Tiempos que no volverán, que difícil es poder recordar La vida es corta, disfrutemos del momento, gracias Padre Oh Padre La vida es corta, disfrutemos del momento, gracias Padre Oh Padre Yo me acuerdo aquellos tiempos cuando jugaba libre, todo era sano, no se hacía mucho daño Pero hoy día todo va cambiando, por eso hablo con mi hermano Que queremos del momento, gracias Padre Oh Padre Yo, dile, ah, escucha Que le digo al corazón, cuando llegue la tristeza, ayúdame oh Señor, ven y levanta mi cabeza Yo que le digo al corazón, yo que le digo al corazón, yo que le digo al corazón, y cuando llegue la tristeza, ayúdame oh Señor, y ven y levanta mi cabeza Y pienso que quiero y no puedo olvidarlo, y no puedo olvidarlo, y sacarlo, y no puedo olvidarlo, y sacarlo, y no puedo, no puedo Yo que le digo al corazón, yo que le digo al corazón, yo que le digo al corazón, cuando llegue la tristeza, ayúdame oh Señor, oh Directamente, Romelito quien produce Dance and music, el de la fija encendido El redimido Sonso Fernández Gracias Señor Jesús Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia Tuya es la honra y la gloria Padre Alabado sea tu nombre Bless, whole people bless Gracias Padre, oh Padre La vida es corta, disfrutemos del momento Gracias Padre, oh Padre